De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Siempre comenzamos un día que estamos acostados que estamos medio, nos levantamos y de repente no saben por qué andamos agachados ¿Por qué? Porque la mañana que le entregamos al Señor empezamos con besos futuros del día que tengo que hacer, que hace frío que hoy, que terrible que no tengo trabajo y empiezo, me levanto nos levantamos ahí pesimistas echando todo a labor y no, pues, abrimos nuestros ojitos gracias Señor por este nuevo día no sé qué me va a pasar, no tengo idea de lo que va a ser Señor pero sé que va a ser cosas lindas y van a pasar cosas malas también porque es natural y normal pero ayúdame Señor tú a levantarme y a no dejarme claudicar con todo esto negativo que me viene en el día que me viene en el momento que son realidades Señor pero yo sé que contigo van a salir adelante entonces lógicamente que tu día va a ser bien, pues, va a ser alegre en el Señor va a ser optimista porque sabemos que eso que está pasando eso que yo quería y que no es esto que no me resultó por algo y decir confiar Señor bueno, yo he puesto mi parte y si no resultó es porque parece que tú tienes otro plan para mí bueno, vamos a ese plan Señor difícil sí pero sabemos que estamos con el Señor y Él nos va a ayudar y este librito que nos va ayudando durante todo este mes vamos a estar hablando que nos sale ese día cinco minutos del Espíritu Santo cinco minutitos que le regaláramos al Señor sería maravilloso y mira lo que nos dice hoy cuando algo se termine en nuestras vidas el Espíritu Santo quiere aprovechar para hacer nacer algo nuevo para ayudarnos a iniciar una nueva etapa si nos hemos equivocado si hemos fracasado si hemos sido humillados eso no es la muerte tampoco es el fin del mundo aunque nos hayamos equivocado tenemos derecho a iniciar cosas grandes que valgan la pena ¿por qué no? quizás la humillación que hemos sufrido sea una purificación que nos prepara para algo más hermoso mira lo que decíamos al comenzar optimista que tenemos problemas que nos injuriaron que nos pelaron como decía aquí el Padre esa no es la muerte no es el fin del mundo no se acabó sino que eso nos sirva para levantarnos que eso nos sirva para una purificación como dice mi hija cuando yo le digo de repente mi hijita mira pasó esto que sigue mamá que bien mamá purificándose purificándose te queda ya estamos más cerca del Señor así que bueno eso es tomémosla como esa purificación que necesitamos ese lavadito para que mi orgullo y mi soberbia esté ahí esa humillación sirva para ser más humilde así que siempre en lo positivo en lo constructivo no en lo destructivo y que nos ayuda esta palabra esta palabra que es mi alimento me ayuda precisamente para eso para hacer este camino que vamos subiendo ¿ya? y que cuando me caiga también esta palabra me dice vamos levántate y veamos que nos va a decir hoy día el Espíritu Santo que nos habla y que quiere que yo le abra mi corazón y digámosle aquí está abierto nuestro corazón y nuestra mente Señor para que tú nos puedas enseñar para que yo pueda ser mejor y mira y dijimos que hoy día este mes también vamos a estar hablando de los hechos el libro del Espíritu Santo así que estamos pero gordas fortalecidas y mira aquí preocupados de todas las actividades preguntarle al Señor y mira aquí comenzando tenían que elegir a otra persona porque Judas no estaba y ¿qué hacen para elegir a la persona? y dice presentaron a dos a José apellidado Barzabás por sobrenombre justo y a Matías y oraron así tú Señor que conoces los corazones de todo señala cuál de estos dos has elegido para ocupar en ese ministerio apostólico el puesto del que se apartó palabra del Señor Señor tú que conoces los corazones señala cuál de estos dos has elegido te fijas ellos sencillamente le piden al Señor que los ilumine eso tienes que hacer tú y tengo que hacer yo siempre que comience algo por muy insignificante que sea Señor ayúdame muéstrame qué quieres tú y que esa haga tu voluntad y no la mía cuatro amigos cuatro 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 corazones se atrevieron a creer en él y tomando a su amigo en camilla emprendieron en el camino aquel tienen puesta toda su esperanza en el que dicen es el santo de Israel recorriendo valles y montañas van cantando al amanecer el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos se encontraron con un mar de gente todos quieren ver al Señor sin dudarlo subieron al techo y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando tanta fe tocó su corazón perdono y sano aquel postrado y ahora los cinco van cantando bajo el sol el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el nazareno está aquí el nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos el nazareno está aquí el nazareno Perdona los pecados y salga a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno